Radio Televisión Martí y la Asociación de Comunicadores Nicaragüenses USA presentan Nicaragua en Portada. Amaya Coppens, de Nicaragua. Doce mujeres de todo el mundo recibieron este miércoles en Washington el premio Mujeres de Coraje 2020, entregado por el secretario de Estado, Mike Pompeo, y la primera dama, Melania Tron. Entre las ganadoras estuvieron la joven nicaragüense Amaya Coppens. Gracias por acompañarnos. Yo soy Dina Díaz y les invito a que esté con nosotros y recuerde que puede entrar a participar de nuestro programa a través de www.martinoticias.com. Para nuestro programa de hoy, que está dedicado a la mujer nicaragüense, tenemos en nuestros estudios a Irlanda Jerez, expisionera política nicaragüense. Muchas gracias, Dina. Muchas gracias por invitarme al programa. También nos acompaña Jimena Ramírez, periodista exiliada. A ustedes dos, gracias por estar con nosotros. Feliz de estar con usted, Dina. Comenzamos nuestro programa con las imágenes de la entrega de este reconocimiento a Amaya Coppens, un premio que es extensivo a la lucha de la mujer nicaragüense. Pero, ¿quién es esta joven? Nuestro productor, Luis Guardia, nos preparó el siguiente perfil. ¡Aviva Nicaragua Libre! ¡Aviva! Es Amaya Coppens, una joven estudiante de 26 años que se ha convertido en símbolo del movimiento social liderado por los jóvenes nicaragüenses, que exigen la salida del poder del régimen Ortega Murillo. ¡Aviva Nicaragua Libre! Amaya nació en Bruselas. Ha estado presa en dos ocasiones. La primera tras haber participado en las manifestaciones de la primavera de 2018. Tuvo que permanecer en la clandestinidad hasta que la ubicación de su escondite fue delatada y el 10 de septiembre de ese año fue capturada por las fuerzas paramilitares. Bajo supuestos cargos de terrorismo, secuestro y tenencia de armas, Amaya Coppens permaneció en prisión durante nueve meses esa vez. Si la lucha sigue hasta que salgan todos y hasta que el régimen cambie, ya porque este régimen está acabado. ¿De quiénes son las órdenes y de qué lado está entonces aquí la... Amaya continuó su activismo pacífico y fue nuevamente encarcelada el 14 de noviembre de 2019, esta vez por intentar junto a otros opositores llevar agua a 11 mujeres que estaban en huelga de hambre en la iglesia San Miguel Arcángel de Masaya, reclamando la liberación de más de 130 prisioneros políticos. Nos tuvieron ahí solamente para retenernos, para intentar callarnos, para intentar dar una lección, pues a la gente sentimos y nada, nos sacaron porque en ningún momento tuvimos que estar dentro de la cárcel porque en ningún momento cometimos un delito. Solidarizarse no es ningún delito y lo vamos a seguir haciendo. Yo siempre digo que ella nunca esperó tener ese protagonismo como la vemos ahora de una líder estudiante. Diego y Santiago, los hermanos de la joven estudiante de medicina expulsada de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, tuvieron, tras el arresto de Amaya, que marchar al exilio. Desde Bélgica reclamaron la libertad de su hermana. En el viejo continente varios parlamentarios exigieron la libertad de Amaya Coppens. Incluso algunos de ellos pudieron visitarla en la prisión. Federico y Tamara, los padres de Amaya, desde las afueras de la prisión, denunciaron al mundo las falsedades del proceso judicial. Ha sido como la tónica de las familias nicaragüenses. Unos exiliados, otros asesinados, otros encarcelados y otros realmente viviendo en clandestinidad. Entonces, es la primera vez que nos volvemos a encontrar todos, ya prácticamente casi dos años. ¡Que viva Nicaragua Libre! ¡Que viva! Amaya Coppens fue nuevamente liberada el 14 de diciembre pasado, junto a otros 90 prisioneros políticos por una nueva amnistía gestionada por la Iglesia Católica y otras organizaciones sociales. Salieron de prisión bajo la figura de un régimen especial, pues los crímenes de lo que los acusan no han prescrito aún. Y vamos a seguir luchando, porque todavía hay razones para seguir luchando, porque todavía nos hacen falta presos políticos que siguen dentro de la cárcel, nos hace falta justicia, nos hace falta libertad y nos hace falta democracia. Entonces, vamos a seguir y si hace falta volver a caer, pues, ni modo. ¡Libertad! ¡Libertad! El premio que recibió Amaya Coppens es, sin duda, un premio para todas las mujeres, esas mujeres que también están luchando en esta situación de Nicaragua, porque mientras miramos las violaciones de los derechos humanos, la dictadura Ortega Murillo está haciendo circo con muchas actividades para desviar la atención en Nicaragua, porque en Nicaragua nada está normal, Irlanda. Efectivamente, me siento súper feliz de ser mujer, de ser nicaragüense, de saber que una nicaragüense fue nominada y fue galardonada con este premio de Mujer Coraje año 2020, sobre todo una joven universitaria, que aunque no compartí la misma celda con ella, estuve en tiempo similar, cuando ella llegó a la cárcel Esperanza, la pude ver a lo lejos, ella estaba en el objetivo número 4 que le llamaban, yo me encontraba en el objetivo número 5, y decirle a todas las mujeres nicaragüenses que han sido una parte importante, indispensable en todo tipo de revoluciones del mundo, y de Nicaragua también han estado presentes, han entregado a sus hijos, sus hijos han sido arrebatados, han estado en la protesta, encabezándolas, la mujer nicaragüense, en las cárceles, cuando estuvimos en prisión desde amigos, desde amigas mujeres, hermanos, familiares, nosotros las pudimos ver, recuerdo que después que salí, doña Jimena fue la primera persona que llegó realmente al chipote cuando yo estaba en prisión, por decir que la mujer nicaragüense, estoy muy emocionada realmente, ha tomado un protagonismo increíble en esta insurrección, en esta revolución cívica. Jimena. Quería yo hablarles un poco acerca de la historia de Guerrera, de las mujeres nicaragüenses que son mujeres altamente heroicas, valientes, y recordar un poco la historia de nuestras indígenas nicaragüenses que en un momento determinado de la colonización española, determinaron que no querían acostarse más con sus esposos para no tener hijos esclavos. Y esa lucha de la mujer nicaragüense, insiernes, que comienza en ese momento de la historia de nuestro país, ha continuado a lo largo de la misma. Podemos hablar de Rafael Herrera, una joven niña criolla, nacida en Colombia, de padre español, y que defiende la fortaleza del río San Juan, de San Carlos, en el río San Juan, y que ella logra vencer al en ese momento capitán Nelson, que luego llega a ser el almirante Nelson, gran héroe de las guerras inglesas. Entonces, la mujer nicaragüense tiene una historia de lucha, de coraje, de valentía y de triunfo. A lo largo del siglo pasado, hubo muchísimos movimientos de mujeres nicaragüenses para lograr el derecho al voto, para lograr el derecho a mejor salario, para tener menos horas de trabajo, y en realidad fueron sucediéndose unos movimientos a otros. Y me gustaría recordar hoy, por ejemplo, en los años 70, a la Asociación de Mujeres Nicaragüenses ante la problemática nacional, AMPRONAC, que fue la precursora de lo que después, en los años 80, se denominó Asociación de Mujeres Nicaragüenses, Luis Amanda Espinosa AMLAE, que fue un movimiento que, en determinado momento, dejó todos los derechos de la mujer de lado por defender los altos intereses de la patria. Pero no fue una defensa a ultranza de los derechos de la mujer, ni mucho menos. Vamos a seguir hablando en celebración del Día Internacional de la Mujer. Gracias a las dos por estar aquí. Pero hemos visto en la dictadura Ortega Murillo lo que está haciendo, y esto de verdad que es increíble. Mientras, Amaya Coppens nos envía el siguiente mensaje que queremos compartir con ustedes sobre el significado de este galardón que recibió. Más que un reconocimiento personal, yo lo considero como un reconocimiento para la lucha de este pueblo nicaragüense. Este pueblo nicaragüense que, a pesar de la represión, sigue encontrando maneras de resistir. Y eso es lo que espero me permite este espacio para visibilizar la realidad que seguimos viviendo en Nicaragua en el día a día. Para seguir exigiendo libertad por los más de 61 presos y presas políticas que siguen en las cárceles siendo torturados hoy en día. Para seguir exigiendo justicia para los más de 328 asesinados por esta dictadura. Para seguir exigiendo que cesen los asesinatos en zonas rurales e indígenas que se dan con la complicidad de la policía y del ejército. Para exigir que cese la violencia, cese el acoso y la persecución a las personas por el simple hecho de pensar diferente a este régimen. Irlata, la dictadura Ortega Murillo ayer realizó un espectáculo en el volcán Masaya en donde estaba siendo transmitido por más de 19 países para demostrar que en Nicaragua todo está normal. Ese mismo volcán en donde dice que ha servido para sepultar a miles de personas, a miles de cadáveres de desaparecidos. La dictadura hace un espectáculo creyendo y hacerle ver al mundo que todo está normal mientras en Washington una joven es galardonada como mujer coraje del año 2020 muestra que el gobierno de Estados Unidos, el gobierno del presidente Donald Trump está comprometida con la lucha de la libertad y los derechos de los nicaragüenses. Y no solo eso, recientemente también las sanciones directas a la policía sandinista, a tres de los comisionados, el asilo que hemos recibido, por ejemplo, mi hija mayor también es una de las muestras del compromiso enorme que hay de este gobierno hacia nuestro pueblo nicaragüense. Ellos podrán hacer todo el espectáculo que quieran en Nicaragua. No hay nada normal. La represión continúa, el asedio continúa, el encarcelamiento continúa, los asesinatos en el campo continúan, especialmente en el corredor norte y la parte de la costa caribe. Precisamente nos vamos a lanzar con Mamá Grande de Río Coco. Mamá Grande que está en la costa caribe, gracias por estar en Nicaragua en portada. Bienvenida. Buenas tardes, ¿me escuchas? Sí, le escuchamos claro. ¿Cuáles cree usted que son las principales demandas de la mujer nicaragüense en un día que estamos celebrando el Día Internacional de la Mujer y miramos la dictadura Ortega Murillo que está violentando los derechos humanos de todos los nicaragüenses? Señor, nosotros, las mujeres nicaragüenses, tanto en la ciudad como en el campo, hoy más que nunca exigimos la libertad plena de nuestra nación nicaragüense, libertad en la ciudad, libertad de los presos políticos, libertad en el campo, el saneamiento de las tierras para poder cultivar las tierras y producirlas, porque de esas vivimos, libertad, paz, desarrollo, empleo, no más asesinato, no más persecución. Queremos seguridad, estabilidad en el campo y en la ciudad. Eso es lo que demandamos las mujeres, porque nuestros hijos, nuestros esposos, mujeres, han sido perseguidos, han sido asesinados, han sido violadas, y nosotros por eso exigimos en una sola palabra libertad para Nicaragua entera. Mamá Grande, usted ha estado denunciando las ejecuciones selectivas que están ocurriendo en la región autónoma del Atlántico Norte y del Atlántico Sur. Sí, sí, he estado perennemente denunciando, porque la invasión ahora es más enorme, invasión que hace que este señor dictador envíe a sus hombres allá para despojar, usurpar las tierras de los misquitos, para ellos adueñarse de nuestras tierras, porque ellos vieron que hay oro, hay todo tipo de minería, entonces eso es lo que están haciendo, y ocupar nuestras tierras para el camino del narcotráfico. Entonces eso es lo que nosotros estamos exigiendo, libertad, saneamiento, desarrollo, empleo, porque no hay empleo. Aquí sobrevivimos por la gracia de Dios. ¿Qué es lo que ustedes piden para que hayan sanciones o que para que la vista del mundo sea más sensible ante la necesidad grandiosa que están sufriendo en la región autónoma, tanto al norte, e igualmente en la región autónoma Atlántico Sur? Nosotros estamos demandando, exigiendo que los asesinatos, nuestros hermanos de los pueblos originarios, Míscitos, Mayanna, no quede impune, porque ahí tenemos tantas esposas, tantas mujeres, tantos niños, fuérfanos, y sus tierras usurpadas, no hay paz, no hay libertad. Queremos exigir para que seamos visibles, que nosotros somos humanos y somos nicaragüenses, aunque seamos de color, de otro habla, pero nosotros somos nicaragüenses. Aunque seamos diferentes, pero somos humanos. Y tenemos ese derecho que nos respalda en las leyes, la ley de autonomía, la ley 445 de demarcación territorial, también los instrumentos jurídicos internacionales, como también la constitución política de Nicaragua, nos respalda, pero es el mayor violador de nuestros derechos humanos, que no respeta ni las leyes. Este es el dictador, esa es su característica. Por eso exigimos libertad, respeto a los derechos humanos, que los asesinatos de nuestros hermanos, tanto en el campo como en la ciudad, no quede impune, ¿verdad?, y que haya empleo para que nosotros podamos sobrevivir. Pero así como están las cosas, no podemos respirar, duele respirar en este país, hermanos. Gracias a Mamá Grande por su participación en Nicaragua Importada. Ha sido un placer haberle atendido nuestro programa, Jimena. A mí me emociona mucho escuchar a Mamá Grande de Río Coco, porque es una luchadora social por los derechos de los pueblos originarios, y en particular por los derechos de la mujer desde hace muchas décadas. Yo tengo más de dos décadas de trabajar con ella, de conocerla, de admirarla y de quererla profundamente, porque la denuncia que ella hace es una denuncia absolutamente válida, necesaria. Tenemos que reconocer que la mujer en Nicaragua ha sido ciudadana de segunda categoría históricamente, y si además la mujer es afrodescendiente o pertenece a los pueblos originarios y está absolutamente empobrecida, es tres veces marginada. Y por esa razón, todas las organizaciones y movimientos de mujeres que, como le señalaba yo al comienzo, si han ido sucediendo unos a otros, han ido profundizando en la necesidad de hablar de los derechos civiles, económicos, políticos, de la mujer como una parte integrante de la sociedad nicaragüense. Nosotras somos más de la mitad de la población, y es increíble que, por ejemplo, a igual academia, a igual cargo laboral, no hay igual salario. Y eso ocurre desde el mundo desarrollado, en el primer mundo, como ocurre, por supuesto, en los países en vías de desarrollo. Y yo sí quiero levantar alta y clara mi voz para exigir más sanciones contra la narcodictadura criminal orteguista, y queremos además levantar la voz para señalar que no basta con salir de la pareja Ortega Murillo, por muy criminales que sean y por muy representantes de la maldad y del satanismo en Nicaragua, hay que acabar con el sistema orteguista en nuestro país. Y eso muy difícilmente se va a hacer a través de un sistema electoral donde no hay ninguna garantía. En Nicaragua lo acabamos de ver ahorita con las honras fúnebres de nuestro poeta mayor, Ernesto Cardenal, que resulta que se tomaron la Catedral de Managua, las turbas orteguistas, sacaron sus pañoletas rojinegras, no permitieron que se hiciera la misa en paz de un ícono universal. Estamos hablando del poeta mayor Ernesto Cardenal, que le guste a quien le guste y le disguste a quien le disguste, es un extraordinario humanista, es un representante de la cultura nicaragüense ante el mundo, y además es un hombre que representa lo mejor de las letras hispanoamericanas. Y en ese día también hubo ataques a periodistas. A periodistas que lo botabélicas. Los periodistas fueron agredidos, varios de ellos golpeados, les robaron sus cámaras. Yo te podría decir, como mujer nicaragüense, como mujer latina, alzo mi voz cada vez que puedo, 724, en la lucha de los derechos de los nicaragüenses y de los pueblos latinos, exigiendo, demandando lo que merece el pueblo de Nicaragua. Y a la comunidad internacional, especialmente al gobierno de Estados Unidos, a la Unión Europea, que nosotros hemos cerrado fila con sanciones. Necesitamos ejercer esa presión, ya que las sanciones tienen que ser inminentes, no solamente sancionar a tres comisionados y a la policía orteguista. Nosotros estamos pidiendo sanciones para magistrados, para los jueces, las sanciones directamente para los altos mandos del ejército de Nicaragua, que ha estado involucrado en los asesinatos, y sobre todo hay testimonios, claro, de las personas causteñas que están viviendo esta represión, y que el ejército se ha hecho los ciegos, los sordos y los mudos con lo que vive el pueblo de Nicaragua. Así que como mujer, creo que la mujer nicaragüense, este mes está dedicado a la mujer nicaragüense, todos los días a las mujeres nicaragüenses, pero en especial hay un día que se conmemora internacionalmente, y nosotros estamos alzando nuestra voz para mandar un abrazo, un enorme saludo a todas las mujeres. Sabemos que en Nicaragua hay mucho dolor, hay luto, ninguna mujer tiene nada que celebrar mientras no haya justicia, justicia, justicia por todos los muertos, por los hijos que fueron vilmente asesinados a manos de esta narcodictadura terrorista, por todos los que fuimos a parar a prisión, por nuestros hermanos que están secuestrados en este momento, por los más de centenares de desaparecidos igualmente. Así que como mujer nicaragüense, llevo igualmente el luto que sienten todas nuestras mujeres en este momento, en este maratón, y que sabemos que demandamos justicia, y que para que exista justicia tiene que haber libertad. Y para que exista libertad, tenemos que construir ese camino que no es a través de una farsa electoral, porque lo que vamos a hacer es legitimar a la narcodictadura terrorista. Eso es muy importante que usted como mujer nicaragüense se empodere y sepa que queremos verdaderamente justicia y libertad para nuestra nación. No va a haber libertades si el dictador continúa en el poder, y no vamos a permitir ningún nicaragüense ni ninguna mujer que nos permita ser utilizados como una farsa electoral. Vamos a incorporar a otra mujer que tiene también una calidad increíble por su valor y por su patriotismo. Ella se encuentra en Costa Rica. Nos referimos a Doña Chica, líder del movimiento campesino. Doña Chica, gracias por participar en Nicaragua en portada. Bienvenida. Muchas gracias, Martín, por darnos este espacio para los nicaragüenses. Estos espacios son tan importantes porque podemos demandar que el mundo sepa lo que estamos viviendo en Nicaragua. No es fácil. Yo me encuentro en el exilio con miles de nicaragüenses que se encuentran exiliados por la represión que se vive y por salvaguardar la vida. Pero realmente, pues, un gran abrazo a todos los nicaragüenses que se encuentran en diferentes partes del mundo viviendo por la represión, pero también con la gran esperanza de pronto regresar a seguir la lucha. O sea, no es fácil en un país donde no hay libertad de expresión, donde no hay respecto a los derechos humanos, pensar en retornar. Pero la triste realidad que está viviendo el pueblo de Nicaragua necesita que nos unamos para seguir adelante en la lucha para terminar de una vez por todas con la dictadura. Doña Francisca, me alegra y me emociona profundamente escucharla. La última vez que nos abrazamos fue en el plantón de las Madres de Abril, que después fueron de abril, mayo, junio, julio, y siguen siendo ya no solo del 2018, sino del 2019 y del 2020, esperemos acabar con la narco-criminal dictadura lo más pronto posible para que usted y yo volvamos a abrazarnos en libertad en las calles de nuestro país. Usted y yo sabemos que la paz es siempre el producto de la justicia y no va a haber paz en Nicaragua mientras no se lleve ante la justicia a tantos criminales de lesa humanidad en todo el Estado Mayor del Ejército, en todos los mandos de la Policía Ortega Murillista y al Ejecutivo, al Legislativo, como bien señalaba mi hermana de lucha acá, tanto Dina como mi amiga Irlanda Jerez, y decirle a usted que la lucha sigue, por supuesto, que los miles de nicaragüenses refugiados en Costa Rica merecen atención. Irlanda y yo hemos estado hablando en todos los medios de comunicación de la necesidad urgente de darles apoyo a las decenas de miles que están en Costa Rica y en otros lugares del mundo, que por supuesto estar en el exilio ya es un dolor terrible haber dejado uno sus raíces, así es que todo mi cariño, mi respeto para usted y viva el movimiento campesino y viva las mujeres campesinas. Doña Francisca, yo también le quiero mandar un abrazo enorme, azul y blanco, a usted, a esa mujer guerrera, valiente, creo que se fue la llamada, pero igualmente a Doña Francisca Ramírez, una de las líderes fundadoras del movimiento campesino anticanal, a la cual admiro, respeto, la conozco personalmente, nos hemos abrazado desde todas las protestas y marchas, igualmente en el exilio, cuando vayamos a Costa Rica, espero verla y abrazarla antes de que se nos regrese a Nicaragua. Doña Francisca, mi admiración y mi respeto como una de las mujeres más valientes y más guerreras de toda nuestra nación. Doña Francisca ha sin duda representado el rostro de la mujer porque la lucha de Nicaragua tiene rostro de mujer, estamos orgullosos con el recibimiento, la condecoración que recibió Amalia Copen porque ese trofeo, ese galardón, eso no solamente fue para Amalia, eso es para todas las mujeres que estuvieron en Nicaragua en la lucha. Totalmente de acuerdo con usted porque igual lo hubiera podido recibir mi amada Irlanda Jerez, igual hubieran podido recibir cualquiera de las otras decenas de mujeres jóvenes que estuvieron encarceladas en las ergástulas danielistas, ortegamuristas, mujeres heroicas, valientes que sufrieron vejaciones de todo tipo, privaciones de todo tipo, hay todavía más de 70 personas secuestradas políticas, hay más de 2.000 desaparecidos, ¿dónde están esos muertos? Quiero decirte, Dina, de que a junio de 2019, 33 mujeres, mire el número, 33 mujeres exactamente, fuimos a las cárceles de La Esperanza, había mujeres en El Chipote, en otros distritos, pero las que fuimos condenadas y llevadas a las cárceles de La Esperanza fueron 33 mujeres, en las que estábamos divididas, la celda de aislamiento de Lucía, el objetivo número 4, el objetivo número 5, donde estuve yo igualmente, 33 mujeres a las que de verdad miles de abrazos y saludos por tanta fortaleza y tanta resistencia en esas cárceles donde se nos privó de toditito lo que teníamos. Hay dos aspectos que quería consultarte, mira, hay una apelación de Edward Lacayo La Loba, yo creo que es importante retomar el caso del que fue condenado a 15 años, y también las madres de los presos políticos, porque esas madres que están sufriendo también tienen que ser escuchadas. No, claro que sí, las madres de los presos políticos se han organizado en asociaciones de presos políticos, las víctimas de abril exactamente también, y han estado incansablemente protestando en las calles de Nicaragua, en todos los organismos de derechos humanos nacionales e internacionales por la libertad de los más de 65 secuestrados políticos. El caso de Edward Lacayo, yo personalmente en uno de los momentos que estuve en la CIDH en Washington, hablé por él personalmente, me hicieron varias preguntas, lo reconocemos como un prisionero político, un prisionero de conciencia, un hombre que ha estado en la lucha y que estuvo en la lucha y que justamente el régimen lo lleva por quizás él ser un poquito más fuerte en sus acciones en cuanto al tema de tratar a la narcodictadura terrorista. Los senadores Ted Cruz y Bob Menéndez han presentado una resolución en donde piden más sanciones, Jimena, y también hemos visto que el día 5, de marzo, Freedom House dijo que Nicaragua, Venezuela y Cuba lo rectificó, son las listas de naciones en donde más se violan los derechos humanos. Y precisamente por esa violación sistemática de los derechos humanos, de la restricción de todas las libertades públicas, en Nicaragua no hay libertad de comunicación, no hay libertad de caminar en las calles, no hay libertad de reunión, no hay libertad de movilización, no hay libertades económicas, tampoco estamos hablando de un país que ha perdido más de 300 mil empleos entre abril del 2018 y hasta la fecha, estamos hablando de un país que está absolutamente empobrecido y que es bueno que el pueblo de Nicaragua sepa que no va a salir de esa crisis profunda económica mientras esté el régimen Ortega-Morillista en el poder, mientras siga el orteísmo como sistema en Nicaragua. Por eso es que la lucha tiene que continuar de manera sistemática. Jimena, Irlanda, quiero que de parte de la revista Nicaragua en portada, la Asociación de Cronistas Nicaragüenses USA y el programa Así en Nicaragua reciban ustedes dos este ramo de rosa en nombre de las mujeres nicaragüenses. Muchísimas gracias. Y Dina, este es para ti, por haber conducido este programa hasta el día de hoy. Y por estar metida todos los días en la lucha de Nicaragua. Bueno, esta rosa se la mandamos a todas las mujeres nicaragüenses, especialmente a todas esas mujeres que no pueden trabajar, ya que mencionaste a Freedom House, recordarle a Freedom House que si bien saben no hay libertades dentro de Nicaragua, que por favor apoyen a la mujer nicaragüense, que tienen muchas, a sus hijos que no pueden asistir a los colegios públicos y decirle a mujeres que sola, invisibles, unidas, invencibles. Gracias. Viva Nicaragua Libre, libertad para los presos políticos. Gracias a usted por haber sintonizado nuestro programa y recuerde que pueden participar de él entrando a martinoticias.com. Feliz Día Internacional de la Mujer. Viva Nicaragua Libre, viva Nicaragua Libre, viva las mujeres de Nicaragua. Felicidades a todas las mujeres. Gracias. Radio Televisión Martí y la Asociación de Comunicadores Nicaragüenses USA presentaron Nicaragua en portada. Nicaragua Libre, тебе nomundad Nicaragua Libre, Nicaragua es un amigo